hermanos muy buenos días primero de diciembre comenzamos este nuevo mes llenos de fuerza de alegría de paz de bendición vamos a comenzar el tiempo de adviento advenimiento envueltos en la esperanza y mirando al niño que al nacer miramos hacia la cruz y podemos decir por buscarme te has cansado por salvarme te han clavado la natividad mira hacia la pascua así que preparemos con gozo hermanos este iniciar el tiempo de adviento señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza el señor es bueno bendecir su nombre el señor es bueno el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación el señor es bueno bendecir su nombre o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben el señor es bueno bendecir su nombre la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es bueno bendecir su nombre que diré yo miserable quien me será favorable si el justo tiene temor rey sublime y majestuoso si a todos salvas piadoso sálvame por tu bondad recuerda dios que mi vida fue causa de tu venida aquel día en piedad por buscarme te has cansado por salvarme por salvarme te han clavado será vana tu pasión justo juez por tu clemencia haz que logre tu indulgencia haz que alcance tu perdón de mis ojos de mis ojos brota el llanto de mis culpas yo me espanto oh señor perdón piedad oh dios santo el uno y trino llévanos llévanos por tu camino a la patria celestial amén mi vida fue la causa de tu venida mi vida el que yo viva ha sido tu amor tan grande que has entregado todo para que yo viva hermano hermana escúchalo por favor interiorízalo en tu corazón ha entregado todo el hijo de dios el padre lo ha entregado todo en su hijo para que tú vivieras para que no te dejaras morir por el engaño de satanás diabolo que divide tu voluntad y él te engaña para que tú termines obrando según tu propia voluntad sin la voluntad de dios por eso en cristo jesús está el hombre y dios o sea la naturaleza humana y la naturaleza divina ahora ya obedeciendo a la voluntad divina el ser humano en cristo jesús obedece a la voluntad divina porque porque dentro de nosotros nos hace capaces de obedecer a la voluntad de dios así en este viernes penitencial primer día de este nuevo mes maravilloso que nos da tanta alegría cuando llega diciembre pidamos perdón entremos a esperar el próximo domingo será el primer domingo de adviento esperar la esperanza con nuestra reconciliación con nuestro dolor de pecado hermano mío hermana por eso todo será preparen el camino preparen la llegada preparen así digamos hermanos un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mi toda culpa oh dios crea en mi un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptará los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor dame señor un corazón nuevo quebranto mi corazón te abro las puertas de mi corazón toma posesión de mí si pudieras decirle esto con toda la alma toma posesión de mí señor jesús y mira la cruz en tu juicio señor acuérdate de la misericordia aquí resplandece la misericordia y el cántico de abacuc en el capítulo tres versículo dos versículo versículo dos capítulo tres versículo dos hasta el cuatro el tres el quince diecinueve nos está haciendo caer en cuenta de que la misericordia triunfa sobre el juicio cuántos somos amados hermanos señor he oído tu fama me ha impresionado tu obra en medio de los años realízala en medio de los años manifiestala en el terremoto acuérdate de la misericordia el señor viene de temán el santo del monte farán su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza su brillo es como el día su mano destella velando su poder sales a salvar a tu pueblo a salvar a tu ungido pisas el mar con tus caballos revolviendo las aguas del océano lo escuché y temblaron mis entrañas al oírlo se estremecieron mis labios me entró un escalofrío por los huesos vacilaban mis piernas al andar tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo yo exultar yo exultaré con el señor me gloriaré en dios mi salvador el señor soberano es mi fuerza él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en tu juicio señor acuérdate de la misericordia hermanos quiero invitarlos a pensar en algo al rezar este este cántico pensamos en nuestra alma estamos rezando el alma que reza es como una gacela o sea el alma que no reza el alma que deja al lado la oración que es la relación con dios se vuelve como un cuerpo tullido unas piernas que son tullidas no pueden caminar así la vida se vuelve como paralizada así se puede devolver el hogar el trabajo la vida misma como una vida muerta por eso el alma que reza como tú estás haciéndolo en este momento se convierte en lo contrario en lo contrario a unas piernas tullidas a unas piernas de gacela por eso dice el señor soberano es mi fuerza él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas eso es la oración hermanos la oración te hace caminar por las alturas y jamás indica como una alejamiento de la tierra sino los pies en la tierra pero el alma el corazón con la certeza del amor puestos en el cielo en que la vida de hoy se vuelva cielo por eso estos dos versos son maravillosos al tú rezar por eso estás rezando el señor te da piernas de gacela te hace caminar hace fecundo todo el trabajo que hagas hoy él se encarga de tu empresa tus empresas las realiza él si confías plenamente en él entonces te hace caminar por la altura o sea con una actitud sobrenatural eso nos hace glorificar a jerusalén en nuestra nuestro corazón la iglesia el salmo 147 es esta esta alabanza este agradecimiento por la restauración él sana los corazones destrozados él venda nuestras heridas glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos glorifica al señor jerusalén escuchemos atentamente hermanos míos la carta a los efesios en el capítulo dos versículo trece ahora ahora están en cristo jesús ahora por la sangre de cristo están cerca los que antes estaban lejos él es nuestra paz él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa derribando con su cuerpo el muro que los separaba el odio él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo reconcilió con dios a los dos pueblos uniéndoles en un solo cuerpo mediante la cruz dando muerte en él al odio si ves la alegría nuestra hermano mío hermana cuando el sacerdote parte el pan a jesucristo ya consagrado a jesucristo mismo y lo parte aquí está significa destruye el muro que no separaba el odio eso es lo que significa destruye con su cruz con su muerte y resurrección nos ha nos ha permitido de nuevo unir nuestro corazón al padre y poder amarnos amar al prójimo al que está a nuestro lado dar la vida por el que está a nuestro lado así podemos decir humildemente hermanos míos invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí dilo de nuevo invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación al dios que hace tanto por mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí el señor hace tanto por ti por favor repítelo hoy en tu corazón el señor hace tanto por mí hace tanto tanto tantas bendiciones mira por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto adoremos a cristo que se ofreció a dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe en tu voluntad señor encontramos nuestra paz esta frase sí que resonará en nuestro corazón hoy en tu voluntad señor encontramos nuestra paz porque donde se hace la voluntad de dios es cielo tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva las horas de todo este día sendas de vida nueva en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de dios en tu voluntad señor encontramos nuestra paz que nuestra iglesia unidos al papa francisco a nuestros cardenales a nuestros obispos en sus dioses y arquidióces todos nosotros sacerdotes en un solo presbiterio con nuestros religiosos y religiosas con nuestros diáconos con nuestros laicos todos en un solo corazón que podamos hacer la voluntad de dios es la justificación del señor para encontrar en él nuestra paz o sea él nos ha justificado nos ha hecho capaces de obedecer a la voluntad de dios por eso digámosle unidos hermanos en tu voluntad señor encontramos nuestra paz y pídele lo que tú necesitas vamos a rezar por ti qué alegría este ejército rezando por ti y pídele lo que tú no 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 y los unos por los otros digamos en tu voluntad señor encontramos nuestra paz ya que dios nos ha adoptado como hijos oremos al padre como nos enseñó jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor dios todopoderoso te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración de nuestras laudes así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios gracias por la resonancia por el dedito arriba hermanos que lleguemos a muchos hermanos que necesitan miro la cruz miro a jesús miro la cruz y allí muero yo ayuno oración y limosna hermanos lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia feliz día para